Lo que seguimos está platicando con lo de Paulina Rubio, que lo que estábamos platicando de esta cuestión del pleito entre Pau y Alejandra, no se llevan bien, realmente no se llevan bien y la declaración reciente que ha mandado Paulina Rubio sobre que Alejandra está loquita, pues nos deja ver que si hubo problemas para este reencuentro o para esta unión más bien de dos años. Dos divas noventeras, dice Paulina Rubio que ella feliz de la vida hace reencuentro con otras, con otras amigas, con otras mujeres. Se ha hablado, se ha comentado que podría tener la misma gira, pero con Talía. Talía. Y yo digo, bueno, sale de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque Talía y Paulina Rubio realmente se llevaron muy mal de jóvenes, muy mal de agarrarse de los cabellos, ¿no? Pues tú crees que todavía sigan así, ya a sus casi 50 años. Pues sí, con Alejandra todavía. O sea, con esa mentalidad. Pues mira, con Alejandra todavía hay problemas, entonces no sabemos si realmente el problema va a continuar también con Talía, ¿no? Pero dicen que hay el interés por parte de empresarios que son muy inteligentes y muy vivos, que dicen no, 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 yo quiero juntar a Paulina con Talía, yo quiero unir a esas dos mujeres. Entonces, pues mira, está cañón, está realmente fuerte el tema, porque Paulina la está señalando como loquita. Ahora, de que Alejandra Guzmán sí tiene medio zafado un tornillo, sí lo tiene. De que es agresiva, es agresiva. Se decía hace apenas como menos de un año que había regresado al alcohol. Se decía que... Y tú sabes que una persona que es alcohólica no puede regresar al alcohol, no más va a decir, ay, no más le voy a tomar un tequilita. No, si tiene un problema con el alcohol, va a continuar con ese problema severo, ¿no? Entonces decía que había estado un poco mal. Entonces no sabemos si eso la volvió a poner neurótica, pero Alejandra es una persona muy complicada. Es muy complicada, pero también hay que entenderla. Tiene problemas de salud que va a tener toda la vida. O sea, esto de los polímeros que le inyectaron y que los ha padecido desde hace más de 10 años, es una enfermedad. Bueno, no enfermedad, es un padecimiento, ¿no? Este que cuando ya lo ve venir, porque cada cierto tiempo le empieza a... Lo que decía Lin May, ¿no? Que cada dos, tres años le empiezan a salir bolitas. Otra vez. Pero Alejandra parece que es más frecuente, ¿no? Sí, porque Alejandra es de hospital. Porque se ha apretado muchísimo, ¿no? Entonces imagínate tener eso en mente de que ya me va a llegar esta cosa horrible que le pasa a Alejandra. Entonces debe ser... Vivir con eso debe ser difícil. Debe ser difícil, pero Alejandra siempre, aparte desde muy chica, tuvo problemas de actitud. O sea, es una mujer muy temperamental. Es una mujer difícil de tratar porque de hecho tenía una mala relación con su mamá cuando era muy joven, ¿no? Entonces sí, es un tema difícil, es un tema complicado. Y pues vamos a ver qué, vamos a ver qué sucede, pero Paulina, por el momento, ella dice, yo quiero hacer gira, pero con Alejandra, no, no, no. Bueno, pues habrá que buscarle otra para que hagan su gira versus. Pues sí, vamos a saludar a Carol Castillo, besos a Bello, Alex y Jesús, saluditos, bendiciones desde Los Ángeles, California. Besos a Carol desde Los Ángeles. Sonia Torres, muchas gracias, María Lourdes Herrera. Yo te escucho en Facebook y en YouTube, wow. Lidia Flores Martínez dice, hola, producer, hoy no podré verlos en la casa, que también es la suya, es tradición verlos, ver los diez mandamientos, dice. Besos y abrazos desde el Estado de México. Saludos desde Dolores Hidalgo, dice Rebeca García. Fernando Valle, ya me pasé al Face, dice María Lourdes Herrera. Gracias, gracias a todos, Yolanda Díaz desde Minnesota. Gracias a todos los que nos mandan mensajitos también en Facebook. y ¿quién más está por allá? Lourdes Herrera nos saluda desde Hermosillo, Sonora. Wow, desde Sonora. Ale Guzmán será complicada, pero es una profesional en su chamba, dice María Elena Pérez. Sí. ¿Quién? Alejandra Guzmán. Corrieron a Luis Magaña por llamar naca a Magda Rodríguez en un audio que él editó, quedó al respaldo. Ojo, Magaña es reportero, nunca fue conductor del matutino, dice. Elvia Duque Zavala. Ahorita vamos a hablar de esto. Ya ni tan profesional este, ¿cómo se dice Alejandra Guzmán? Porque muchas de las veces ha llegado tarde a los conciertos. Precisamente. Eso debe ser profesional. Precisamente en Hermosillo abandonó un palenque porque una chava, una chava o un chavo, no sé, no creo que era chava, le agarró una pompa. Sí, a veces se sale de los escenarios, es muy impulsiva. Pero yo digo, y los otros 10 mil que están ahí o no sé cuántos que pagaron el boleto, ¿qué culpa tienen? Pues sí, por supuesto. Y bueno, también mira, dice Carol Castillo que le encantaría ver a Alejandra y a Paulina juntas. Estaban diciendo aquí que Paulina y Faye. Paulina y Faye. Paulina y Faye dice. ¿Y qué es lo que quiere Faye? O sea, tiene como una doble personalidad, medio fragmentada la mujer. Acá dicen, me gusta tu sudadera, me dice Julián Villanueva. Sí, muchas gracias, qué padre que les guste. Yo trato de ponerme lo mejor posible para ustedes, lo más presentable posible. Dice Norma Andrea que Paulina ya está caducada, sin éxito ni simpatía con el público. Mejor que se retire porque no creo que algún empresario se aviente a contratar a esta mujer, al igual que la Guzmán. Par de tóxicas. Pues sí. Déjate digo, Paulina no es una perita en dulce, dice María Elena. No, 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 no lo es. Alejandra Bárcenas nos saluda desde Paramount, California. No, no, pues sí, Paulina Rubio también era tremenda y es tremenda. Desde joven ha sido tremenda. Entonces, no, 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 las dos son tremendas. Dice Caterin, bueno, que Caterin que no nos escucha. Carol Castillo, gracias por el donativo. Gabino Najera, yo estoy aquí, dice. ¿Y qué hizo Carol Castillo? ¿Qué era su donativo? ¿Ya lo habías leído, no? No. Ah, no, no, ok. Un mensaje en Facebook. Ah, ok, pensé que es el que habías leído. Muchas gracias, Carol, por tu donativo. Nos puso un emoji que dice, hey, you. Saluditos hasta Los Ángeles. Saludos. Pásenla bonito, cuídese mucho por allá, mi Carol, porque pues allá también está que arde la cosa, ¿no? Giovanni Lex dice, ¿a quién corrieron? Eh, bueno. Bueno, ahorita vamos a decir, nos saluda desde Oriangato, Guanajuato, Sandra Juárez. Saludos desde Los Ángeles, también nos saluda Lidia Gómez. Oye, bueno. Deja, mando a dormir a un señor que anda aquí dando lata. Bueno, vamos con Dennis, vamos con Dennis. Resulta que Dennis es uno de los ganadores de la academia. La academia fue el cuarto lugar, si no me equivoco, de esta nueva generación que acabamos de ver, que acaba de terminar en febrero. Y ayer, ayer hizo un concierto en, eh, hizo un concierto virtual a través de la página que los representa Elliot Channel. Ahí hicieron un concierto virtual que también estaba al mismo tiempo en la página de la academia en Facebook. Y, pues, la verdad es que estuvo increíble. A mí en lo personal me parece que es un chavo muy talentoso. Yo le hubiera dado un mejor lugar. Yo le hubiera dado una mejor, este, posición dentro de los finalistas. Me parece un poco injusto que haya sido el cuarto lugar. Creo que tiene una voz impresionante. Y ayer lo demostró. Ayer justamente lo demostró en este en vivo donde tenía ya músicos. Donde estaba cantando las canciones que cantó dentro de la academia. Cantaba también una canción inédita que él subió a Spotify hace tiempo. De verdad es que fue un muy buen concierto. Es muy amigable él. Es muy, es muy ligero. Es muy agradable. A mí en lo personal él me cayó súper bien. Me gustó como cantó. Este, superó al anterior que era Charlie. Lo superó en vistas. Lo superó en impacto. Definitivamente. Tenía una, eh, una transmisión muy, muy padre. Muy, muy cálida. Tenían unas velas. Era un jardincito en su casa. Tenías tres músicos. Muy agradable. Los, las, las versiones. De verdad es que es que fue. Yo lo vi, yo lo vi, no lo vi, lo vi, vi, o sea, vi que estaba haciendo él en vivo. Era algo parecido a lo que hizo Yuridia, ¿no? En algún momento. Con una de sus canciones. Ajá, que lo hizo en un, en un, en un disco. Creo que era el seis. Como que entre amigos. Ajá. Muy acústica la cosa. Muy acústico, muy bohemio. Y luego como ya era oscuro y todo. Este, de verdad es que estuvo muy agradable. Yo en lo personal disfruté. Creo que este hombre merecía una mejor posición dentro de los finalistas. Me gusta mucho como canta. Y creo que si lo apoyan, yo le auguro éxito, ¿eh? Porque yo al menos ayer fue una grata sorpresa. Disfruté su en vivo. Disfruté sus canciones. Disfruté su voz. Y ya anunciaron el, en el próximo, este, en vivo. El próximo concierto en vivo que va a ser de Carlos. Carlos Torres. Carlos Torres. Y yo me pregunto, ¿Dalú para cuándo? Angie, ¿para cuándo? Que fueron primero y segundo lugar. Las están guardando para el final a Angie. Porque parece que a Dalú sí la tienen medio vetadita. Sí, porque a mí me parece que a Dalú no va a ser, ¿eh? Más que a Dalú no va a ser nada. No dan señales, ¿no? Y bueno, pues habrá que esperar. Alejandra y Paulina tienen personalidades distintas. Y no tienen empatías. Y de por sí dijeron sus verdades con sus canciones. Y ese es, ese hombre es mío respectivamente. Nos dice Alberto Espinosa. Ahí tenemos otro donativo, Miguel Ángel Maldonado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Dice, hola, Alex y Chuy. Ayer frío y ahorita tremenda lluvia, Alex. Me gustaría compartirte unas fotos de las ruinas del sur. Carolina, ¿cómo le hago? Por Instagram. Instagram o Facebook, ¿no? No está en Facebook. Principalmente Instagram, porque luego, si no somos amigos en Facebook, creo que no aparece el mensaje o no sé. No te llega. Como ahí nada más tengo 5 mil, tengo de tope para, para, ¿cómo se dice? Para que sean 5 mil y ya llegué a los 5 mil. Por Instagram. En Instagram está bien. Alejandro Zeta Radio 1 es el que yo directamente checo. Alejandro Zeta Radio 1 es el que yo leo directamente. Y muchas gracias. Cuídate mucho, Miguel Ángel, allá en el sur Carolina. Dice, mira, dice Mayra Marín. Alexito, es un orgullo que seas de Chihuahua. De Chihuahua para el mundo. Saludos desde Delicias Chihuahua. Chihuahua. Claro. No, yo feliz de ser, de ser de Chihuahua, lo presumo, ¿cómo no? Gaby Camacho nos saluda desde León, Guanajuato. Mi segunda vez en vivo. Bendiciones a los dos. Bendiciones también para ti y bendiciones para tu ciudad tan bonita. Hemos estado ahí y yo me la pasé delicioso. En la feria hace algunos añitos. ¿En dónde? En León, Guanajuato. León es, a mí León me encanta, ¿eh? Yo iba a ir en enero, no pude, pero me encanta León. Me encanta León, Guanajuato. Y sí, aparte de la feria es impresionante. El palenque de la feria. Para empezar, no parece palenque. No tiene nada que ver con el que tenemos acá, ¿eh? Impresionante. No, de verdad, nada que ver. Muy amateur por acá. Pero allá, un palenque de primer mundo. Norma Andrea, Denis debe bajarle a la soberbia. Eso lo pierde, dicen aquí. Si está soberbio. Si está soberbio. Riqui Rodríguez, que Lucero se contente con Gloria Trevi mejor. No, es que yo no las veo. Como que no tienen formatos similares, ¿no? O como para hacer una gira o un concierto. No. Boom, entonces, ayer fue el concierto virtual de Denis. Ok, ya lo comentamos. Jesús, José, perdón, dice. Hola, Alex, platícanos qué nuevos proyectos vienen para Televisa. Bueno, claro que sí. Por supuesto. Míos o de alguien más. Porque ayer platicábamos de lo que viene, de lo que se canceló y de lo que sí se va a hacer. Porque son cosas diferentes. Hay cosas que ya no se van a hacer en este momento en Televisa. Y bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué más? Dice Marilu Bertis, tiene poco que te sigo y me encanta como das las notas. Felicidades, ahora soy tu fan. Gracias. ¿Cómo se llama? Marilu. Marilu, muchas gracias, Marilu. Bienvenida a la familia Frandulera. Besos. Gracias. Besitos, besitos. Llegué tarde, chicos. Después veo la repetición. Dice Sol Mora. No se preocupes, no te preocupes. Que arrancamos de nuevo. Entonces vas a poder encontrar toda la información. Y tenemos otro donativo, Josh J. Muchas gracias. Hola, Josh. Josh dice Happy Easter, Alex and Jesus. Alex y Jesús, manténganse en el buen trabajo. ¿Qué dice? Mi English no está muy buena ahora. Keep up the good work. Sigan haciendo el buen trabajo, algo así, ¿no? Sí. Muchas gracias, Josh. Gracias. Pásala bonito y cuídate mucho. Cari Sánchez dice, llegando y poniendo mi like. Poniendo el ejemplo, ¿no? Bien, eso está padrísimo. Muchas gracias. Que si nos hace falta, ¿eh? Porque como cortamos la transmisión, nos hace falta que le den me gusta. Y en Facebook no se hagan, porque aquí estoy viendo muchos conectados. No se hagan. Pónganle en compartir. Ahí está. Ahí púchenle. Ahí dice compartir, compartir, compartir. Nancy Martínez dice, hola Alex y producer. Hay una chica que toca el piano y canta. Le ayuda a su familia a cantar. Tocan en la plaza de Chihuahua, pero por la pandemia toca el piano en su casa. Se llama Milagro Musical. Ok. Bueno, hay que apoyar, hay que apoyar. Yo creo que por ahí una nota. Sí. Yo creo que después de este, de este, de estos días, de esta cuarentena van a salir talentazos. Sé que no. Y de las redes, porque es lo que ahorita está, pues que está marcando la, la, la pauta, ¿no? Claro. No tanto la televisión, no tanto. Es que con esta pandemia se está mostrando verdaderamente el poder de las redes sociales. Por supuesto, por supuesto. Mira, Blanca Sánchez dice, Alex, no me saludan desde Metepec, en Toluca. Ahí está. Un beso y un abrazo. Y pónganle, compartir y pónganle corazón. Mira, a mí me gusta cuando me ponen corazoncitos o me gusta aquí. Porque en el Face, si te ponen muchos corazoncitos, aparecen así. Así como en la pantalla. Y en, oye, hacemos lo que no hacemos lo de en YouTube, que pongan un corazoncito. Vamos a ponernos positivos, ¿no? Claro, un corazoncito. Siempre alegra, piden los corazones. Exacto. Hoy domingo de Pascua, pónganos un corazoncito aquí en YouTube también. Ah, mira, dice Adri Cabrera que los están presentando de acuerdo al lugar, perdón, de acuerdo al lugar en que quedaron. Del último al primer lugar. Ah. ¿Quién fue la primerita? Este, ¿quién cantó primero? Charlie, ¿no? Charlie Quinto. Luego Carlos, no. Dennis. Denys cuarto. Luego el tercero que es Carlos. Ah, ok. Carlos Torres. Entonces seguiría Angie, que quedó en segundo. Y la última sería. Y la última sería. Dalu. Dalu. Dice Janina La Torre que María Fernanda y Susi van a ser. Van a ser. Y se corta el mensaje, supongo que van a ser. ¿Un dueto? Un dueto, un concierto. Sería bueno, ¿no? A mí Susi me encanta. Susi me encanta. Mira, ahí ve los corazones que Susi, ¿ya los estás viendo? A ver, sí. Yo soy los corazoncitos. Pues la verdad es que sí estamos a punto y aparte. Mira, Josh J. nos puso un corazoncito con donativo. ¡Epa! Muchas gracias, Josh. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Y bueno, dice Alex en YouTube, no se escucha casi nada. Dice Elba, Elba Río. Y a mí sí me van a saludar, besitos. ¿Quién? Elba Ríos. Elba Río. Claro, por supuesto. Beso y abrazo. Claro que sí. Gracias. Muchos besitos. Oigan, Mónica Castañeda. Resulta que Mónica Castañeda, este, bueno, esa semana de alguna manera ella ha asumido un poco la titularidad de Ventaneando porque Daniel Bisoño estuvo un poco enfermo. Luego también, pues aparte, Pati Chapoy está en su casa. Pedro Sola también está en su casa. Y resulta que Mónica Castañeda es como en este momento la titular, ¿no? De Ventaneando. Y entonces, ¿qué pasó al ser titular aparentemente de Ventaneando? Pues resulta que en las redes sociales la están criticando terriblemente. Dicen que ya se siente la Chapoy. Que ella ya se siente y que a veces pasa, ¿no? No sé si te pasaba también en los trabajos. Que de repente, ahora no va a venir la jefa y se va a quedar fulanita de tal. Y la otra ya se sentía, pero ya muy poderosa, muy, muy sacale punta. Pues dicen así que algo le está pasando a Mónica Castañeda. Que también está muy sacale punta a Mónica Castañeda. Y según lo que comentan, pues esto podría, según dicen, que, este, que podría acarrear que el público como que la está dejando de querer. Que el público como que ya no le cae tan bien a Mónica Castañeda. Pero fíjate que eso no es nuevo. Yo ya la había visto con lo de la cobertura de José José. También yo la vi muy, muy sacale punta a Mónica Castañeda. O sea, igual. Pero, 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 pero. Ahí tenía la Chapoy al lado y aún así. Ajá. Y aún así hablaba un poco soberbia. O sea, no sé, o sea, no sé si es como muy obsesiva con los datos duros. Y entonces quiere que todo esté así como perfecto de pum, 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 pum. O realmente es que ya la perdimos. Lo cual también puede pasar, ¿eh? Lo cual también puede pasar de que ya la hayamos perdido. Ahora yo digo, llevabas tantos años ahí en la banca. No te habían puesto nunca en Ventaneando. Y luego llegas a Ventaneando y te vas a poner así. Pues yo digo, mejor bájale dos rayitas. Porque igual, pues, ya vimos que los lugares de Ventaneando, pues, también se, se rotan. Sobre todo con las mujeres. Si tú te fijas, Pedrito y Daniel ahí siguen. Es donde hay más rotación, no con las mujeres. Los, los hombres ahí siguen bien sentaditos. Ahí siguen bien amarrados a Ventaneando. Pero las mujeres, como que yo no sé si hay rivalidad con la señora Chapoy. O quieren ser la Chapoy en algún momento. O sea, quieren ocupar su lugar. Y pues, como dicen por ahí, no. No se va a poder. Pero. ¿Por qué? Porque Mónica. A ver, las que se han ido no es porque quisieron ser la Chapoy, ¿no? Este, Atala se fue porque, pues, porque fue a Televisa, ¿no? Todos lo sabemos. Bueno, vamos por partes. Vamos. Marta Figueroa. Marta Figueroa sí se subió al ladrillo. O sea, Marta sí perdió piso. Cuando, cuando Marta se va al Mundial, dijo, no, 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 no. O sea, yo ya reportera, este, ya internacional, en el Mundial, versátil, empoderada, va, 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 va. Eso es lo que pensó, creo yo, Marta Figueroa en su momento. Finalmente, por eso, cuando regresa, pues, la corren porque decían que ya se sentía muy diva. Que Marta regresó de verdad diva e insoportable del Mundial de Francia 98. Luego, Aurora Valle. Aurora Valle, cuando le dicen, vas a tomar un curso de conducción, ella dice, yo ya no tomo cursos de conducción. Yo ya soy Aurora Valle. Pues sí, prácticamente decía eso. O sea, decía, yo ya no voy a tomar cursos de conducción porque yo ya no los necesito. Eso fue lo que dijo Aurora Valle, contado por todos los involucrados. Ella dice que porque se llevaba parte mal con Esteban Macías. Bueno, luego, este, Ata Sarmiento. Ata Sarmiento sentía que ya tenía que ganar más dinero. Ya ganaba muy bien, pero quería ganar más y no quería trabajar más. Sí, ya solo quería un aumento de dinero, pero no un aumento de labores. Y según dicen, cuando hacían estas campañas de vamos a limpiar México, ahora vamos a limpiar la casa de no sé quién. ¿Te acuerdas? Que son campañas que hacen. Entonces, ahora vive sin drogas y ahora no sé qué. Ella no quería ir. Ella decía que no era parte de su trabajo. Eso también habla de que perdió piso, ¿no? También. Porque si toda la vida has tenido que ir a las campañas de la limpieza de no sé qué, que si el vive sin drogas, pues ¿por qué no vas a ir ahora? Si toda la vida había sido, también perdió piso, creo yo. ¿No? Sí, 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 definitivamente. Y sobre todo que fue que yo, la verdad, yo no le veo nada malo ir a buscar trabajo y cuando tienes un trabajo, ¿no? El problema es que ella mintió y eso fue lo que enfureció la Chapoy, ¿no? Sí. Que cuando andaba de vacaciones regresa y le dicen que la vieron en Televisa y le pregunta y ella dice que no. Entonces, eso yo creo que fue lo que desató la furia y también a Pedrito en algún momento se le subió, ¿no? Cuando estuvo en Azteca América. Uy, también a Pedrito también lo descansaron y lo mandaron a su casa porque ya andaba bien insoportable el tío Pedrito. Sí, ¿no? Que ya se sentía más que la Chapoy, ¿no? Sí. Yo a Disoño nunca lo he sentido desubicado. A Disoño. Yo la verdad nunca he sentido que haya un momento en el que, ay, Edwis, o sea, es sarcástico, es juguetón desde siempre. Siempre ha sido igual, creo yo. Pero, pero bueno, ahora dicen que Mónica Castañeda, al menos a cuadro en la pantalla, es lo que le está transmitiendo al público. Yo no, yo no, yo no les estoy diciendo algo que el, que el, algo secreto. No les estoy diciendo lo que el público está diciendo que está viendo en la pantalla. Es muy importante lo que tú ves como espectador. Y el público está viendo que Mónica Castañeda no es tan agradable como era antes y que ahora se siente como más. Es que a mí nunca se me ha hecho agradable. Ya acá entre nos. ¿Cuánto te la pasaste a molar? No, de verdad. O sea, desde el primer día siempre me ha parecido una conductora que no tiene mucho que aportar. A lo mejor atrás de cámara sí, sí, este es una, pues una chucha cuerera, como se dice, ¿no? No, la número uno, pero en la tele, en, en pantalla, en el frente, no, no le veo mucho. Yo te he intentado carisma como no quería tala. No, es que eso, eso es lo que se necesita y carisma, humor negro, no tanta seriedad, no tanto, no, no. Sí, es muy solemne, Mónica Castañeda es muy solemne. Mira, Claudia Ponce, saludos, se vino al Facebook también, gracias. Corazoncita Full nos dio un donativo y corazoncitos, muchas gracias, corazoncita. Haciéndole honor a su, a su nombre corazóncita. Ahí va el corazón de regreso, gracias. Muchas, muchas gracias, cuídate mucho. Eh, le dice, ¿qué más? Saludos a ti y a tu compañero, dice Rafael Hernández, muchas gracias. Jesús, se llama Jesús, Jesús. El Chuy, el producer, dice Norma Andrea. Mónica Castañeda es profundamente antipática. Ay, bueno, yo no dije tanto. Gris y sin presencia periodística. Ay, Dios mío. Amén de su vestuario tan ridículo de monja de convento. Me cae mal, nunca he sido de mi simpatía, nos dice Norma. Bueno, va, pues eso es lo que piensa. Claro, aceptan las opiniones. María Soledad dice, también opina lo mismo que el producer, Sonia Torres. Sí es cierto, se ve muy creída y siempre le da la razón a Patti. Irás López dice, Mónica Castañeda es un higadote, no tiene nada de chispa, eso es de siempre. Madre, Eder Palomino nos saluda desde Perú y nos pone su corazoncito, qué bonito, muchas gracias. El corazón de regreso hasta Perú. Mira, Ana Juárez nos puso muchísisísimos corazoncitos. Saludos Jesús, es de Oregon. Es de Oregon. Gracias por todos esos corazoncitos. Kelly Villarreal dice, miren, a la casta entró como reemplazo de Atala y ahora ya es casi la titular. Pues sí. Pues que se cuide Bisoño y que se cuide Pedrito porque la casta ya está decidida, ¿no? Doris Vega, gracias por tu donativo, besos de regreso. Para hígados la maca, dice Enrique Díaz. Lorena Romo también nos puso muchos corazoncitos. Oye, ¿por qué muchos mensajes los está autobloqueando YouTube? Anda muy, YouTube anda muy este, no sé. Mira, la de los corazoncitos nos bloquea, pero yo aquí les pongo a mostrar, no se preocupe. Sí, yo he mostrado varios saludos a Doris. Mira, Doris Vega nos dio un donativo. Muchas gracias, Doris. Saludos y dos corazoncitos. Mi corazoncito de regreso para ti también. Cuídate mucho. Leo Lozoya dice, qué gusto. Chicos, que nos den info hasta en el domingo. Se les agradece mucho. Nos hacen el día. Besos desde la Ciudad de México. Gracias. Y nosotros no paramos. Gracias, Leo. Mira, Alex James dice, mándame un saludo. Alex Zúñiga, claro, Tocayo, un abrazo. Monique dice, ojalá y regresara Tala en lugar de Mónica Castañeda. Josué dice, mándame saludos hasta Veracruz, México. Claro que sí, Josué. Darío Jiménez nos saluda desde la República Dominicana. Wow, cómo la están pasando. Cuéntenos cómo pasan allá. Cuenten todo. Oigan, vamos con, continuando, pues, Pedrito Sola. El tío Pedrito. Ay, el tío Pedrito. Resulta que el tío Pedrito ahora causa polémica. Porque resulta, es que Pedrito no sale de una para meterse a otra. Resulta que sacaron un video. No sé si ustedes lo vieron en las redes sociales. Una mujer que estaba tratando de ir al malecón de su ciudad. Ella, pues, ella dice, yo no quiero seguir en cuarentena. Yo me voy para allá. Y entonces la empiezan a increpar los, 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 los policías. Empiezan a decirle, oiga señora, es que esto no es correcto. Se tiene que regresar a su casa. Váyase porque hay cuarentena. Y la señora, muy prepotente, muy majadera, muy grosera. Pero entonces el tío Pedrito se le ocurre decir que a esa mujer tendrían que golpearla o algo así. Y entonces, ay, 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 ay. Bueno, pues causó revuelo en las redes sociales. Empezaron los comentarios, pues, no tan positivos hacia, hacia Pedrito. Porque le dijeron que qué intenso, que qué violento, que es violencia contra la mujer, que no sé qué. Pues ya ven que Pedrito luego se apasiona, ¿no? Se pone intenso, uno se pone intenso. A mí sí me parece, sí me parece exagerado dar un comentario así. Porque al final de cuentas creo que la mujer, pues, está cayendo en un error, sí. Pero recuerden que estamos viviendo algo sin precedentes. Es decir, no sabemos cómo se debe actuar. Aunque nos digan, pues, sí, y estoy de acuerdo en que la gente luego es muy, muy, muy aferrada. Y ya lo hemos dicho, está muy mal que quieran ir a los parques. Pues es que estamos viviendo un momento sin precedentes. Eso, eso es definitivo. Estamos viviendo un momento único y muy, muy complicado. Entonces, bueno, pues así que así son las cosas. Pedrito hizo la causa polémica. Mira, dice María Lourdes Herrera. Estoy de acuerdo que la casta no es carismática, pero es profesional y de eso no hablas. María Lourdes, de eso hablamos, por supuesto. No entiendo por qué la agresión. Porque realmente sí hablamos de lo profesional que es. O sea, yo dije que atrás de cámaras a lo mejor puede ser una profesional y la número uno. Yo externé mi opinión de que en frente de cámaras no me gusta. Exacto, y yo dije también que es muy obsesiva tal vez con los datos duros y que eso la lleva a ser un poco neurótica, ¿no? Pero por supuesto que es una profesional, lleva muchísimos años haciendo lo mismo en el Departamento de Espectáculos de Azteca. Y no vayan a mandarle el video a algunos, a que yo ya conozco a algunos usuarios que les mandan. No, 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 estamos hablando de lo que el público piensa. No estamos diciendo nada malo. Aparte estamos hablando de su trabajo. Ella también da su opinión ahí, de lo que piensa. Alex, ya Alex cayó en lo ridículo, dice Maya Castañón. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Yo? Alex, sí. ¿Yo por qué? ¿Qué pasó? Por ridículo siempre he sido. Laura Andrade, gracias por tu donativo. Dice, a mí sí me cae bien la casta, es muy buena periodista. Bueno, exactamente, de eso estamos hablando, de que cada quien puede dar su opinión. Muchas gracias, Laurita. Pedrito tiene alma de camionero y le pellizcaba a Paty, dice Latinazo Music. Y no se inca, dice Enrique. ¿Quién? ¿Quién no se inca? Este, quédate en casa, paratecate, por favor, para los que no hacen caso, dice Chiyito. ¿Qué tal? Es mil veces mejor a Talita, dice Andy Gallardo. Sí, saludos desde Browspeed, nos dice Carlos González. Saludos. Échenme porras que ando haciendo tamales para vender porque mi esposo ya lleva un mes sin trabajo y sin pago por culpa del bicho. Ánimo, nos dice Cintia Arlet. Perfecto. Diana Castro. Esa es la actitud, hay que ser creativos en estos tiempos difíciles. Y pues, lo que uno sabe hacer, aprovecharlo, ¿no? Dice Diana Castro, saludos desde Ciudad Juárez, desde el área de Sendero. Eso. Mira, desde el Sendero nos están viendo. Muchas gracias a todos. Saludos a nuestros juarenses que también nos escuchan. Dice Joseph Estrada, la cantante Diana Reyes dio una bohemia desde su casa en La Paz, Baja California Sur, con Marisol Terrazas de horóscopos de Durango. Muy bueno estuvo. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Dice, saludos chicos, nos saluda Citlaly Zavala. ¿Ridículo o no te amamos, Alex? Dice Ana Juárez. Ok. Mira, dice Jesus. Dice Alex, con todo respeto, me ahoga tu chamarra. ¿A quién? ¿Dónde? Estamos a 45 grados. Pues sí, nada más que pues no estoy yo ahí. Pues es que cada lugar es diferente. Exacto. Les estoy contando que les contábamos que en la mañana cuando salí de mi casa, yo salí en playera porque ya estábamos en un buen clima, porque estábamos en clima primaveral, muy a gusto. Salgo y me da el... Y dije, no, 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 ¿qué pasó? Está muy fresca la ciudad. Está realmente fresca. Hace un aire que gracias a Dios no le ha perjudicado a la transmisión, ¿no? Ajá. Afortunadamente no nos... Aires se mueven. Pero hace un aire de... No, 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 no. Horrible, terrible. De verdad es que se oyen las ventanas, pero bueno, es por eso. O sea, recuerden que pues somos una plataforma... Pues si nos pueden estar viendo en una playa y a lo mejor ellos están desnudos, pero pues uno no. Exacto. Dice Mónica Albanés. Supongo que es por la edad de Pedrito. En mi país, la gente mayor siempre dice que si la policía fuera como la de antes que golpeaban, no existiría tanta delincuencia. Pues será por la edad. Puede ser. Que antes decían que con sangre entraban las letras, algo así, ¿no? A los estudiantes. Entonces, que los maestros tenían permiso de pegarle a los alumnos. Sí, 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 la verdad es que sí. Ahora es políticamente... Mira, Lesslie López. Dice, tengo una duda. Me puse a ver el primer capítulo de Te doy la vida y me quedé dormida. En fin, no sé si la novela es aburrida o yo tenía sueño. Uh. Bueno, dice Alexito. Es cierto que por tu joven edad no viste las telenovelas que criticas en telenovelas y qué chistoso pronuncias Instagram. Saquen el sotol y la foto del producer. Dice Rafa Alejandro González. Bueno, referente a lo que comentas de las novelas, no pienso seguir hablando del tema porque el tema lo sacó alguien que en este canal está vetado y que yo no pienso volver a hablar de él. Entonces, no pienso... Hablar más de la opinión de ese señor yo no voy a hablar. ¿No? Dice Kelly Villarreal, por favor, no lo choten al tío Pedrito. Se va de boca algunas veces, pero no es cu. Yolanda Díaz hasta Minnesota. Aquí en Minnesota está nevando, dice Yolanda Díaz. Mira. Es que está súper... El clima está... ...diferente, ¿no? Elizabeth Lozano desde Oasis Revolución en Ciudad Juárez, Chihuahua. Te sigo todos los días. Saludos, cuídense mucho aquí comiendo burritos. ¿De dónde los burritos, Elizabeth? ¡Qué rico! Nos dicen aquí que la castañeda no es conductora de lo que ella es el periodismo detrás de cámaras. Y reportear. Hola, producer, dice Laura Gómez. Saludos, saludos a Laurita. El producer ya me vetó, chico malo, dice Carlos Pérez. No, Carlitos, ¿cómo crees? Te mando un abrazote. Oigan, Carla Panini. Carla Panini. Sigue el chisme de Carla Panini. Y ya ven que esta mujer también ha causado polémica porque revivieron este escándalo donde ella le había quitado el marido a su compañera de las lavanderas. Y entonces ahora salió y dijo pues que hay que leer la Biblia, que hay que olvidarse de los chismes, que hay que ocuparse de otras cosas en lugar de estar mandándole mensajes en sus redes sociales. Que hay que leer la Biblia, eso es lo que dice Carla Panini, porque ella está en contra, pues de que sigan hablando del mismo tema. Un tema que además lleva muchos años efectivamente. Pero bueno, pues que cada que ocurre, que de repente a alguien se le ocurre mandar un meme, una frase o retomar una entrevista que dio Carla Luna, abrir un hilo en el Twitter. Lo que sea, pues lo retoman y entonces ahí es donde vuelve a cobrar fuerza. Es un tema que la gente no va a olvidar. Pasa lo mismo con Gloria Trevi, no? A lo mejor con diferentes diferentes cuestiones, pero tarde o temprano el tema vuelve a salir a la mesa. Y este es el caso de Carla Panini, quien dice, por supuesto, que bueno, pues ella ella invita a que lean la Biblia y no, por supuesto, a que se metan en chismes. Pues sí, hay que leer la Biblia, pero también ella que lea un libro de cómo armarse de paciencia, porque el chisme la va a perseguir toda la vida. Pues sí, yo le diría a Carla Panini, Carla, cada quien lee lo que quiere, no? Sí, sí, sí. O sea, ella dice leer la Biblia, cada quien va a leer lo que le dé la gana. Y tenemos un donativo, no? Sí, tenemos un donativo de aquí está, mira, es Lizy Hernández. Hola, Lizy, cómo estás? Muchas gracias. Gracias, dice con respecto a Mónica, dice se me hace que quiere hacer las cosas tan perfectas que cae del gusto del público, pero considero que como profesional es mejor que los demás. Pues tiene un trabajo de campo, cosa que, por ejemplo, a lo mejor Pedro Sola no lo tiene, pero eso no creo que le haga mejor o peor. Me parece que son circunstancias diferentes, no? O sea, el tío Pedrito todos conocemos que era economista, el tío Pedrito. Pero platicaba muy sabroso y tenía las características que la productora en su momento original, Carmen Armendariz, buscaba en una persona que estuviera en ventaneando. Al principio en ventaneando se buscaba que alguien platicara sabroso. En el caso de Daniel Bisoño estudió actuación, no estudió periodismo. Y así nos podemos ir por cada uno de ellos. Pero yo creo que cada uno tiene unas capacidades y unas características en particulares. No me parece uno ni mejor ni peor. El caso de Mónica específicamente de lo que se está diciendo en las redes sociales es que la gente la siente alzada. O sea, el público la está percibiendo realmente de una forma negativa. Y aquí el mensaje es si se está comunicando mal o realmente así estaba en este momento. Es que una cosa, por ejemplo, Rosario Murrieta, que también trabaja detrás de cámaras. El día que estuvo ahí fue encantadora, no? Tú mismo lo comentaste que en casa estuviera ahí y es una es una es la productora, no? Es la jefa de información que está detrás, pero sabe estar por delante también. Entonces eso es lo que le falta a Mónica. Es lo que yo critico, por ejemplo, que en cámara no te transmite nada. Y es tu gusto y tienes derecho a decirlo. Pues claro. O sea, yo sé que después de lo que estamos diciendo va a haber mensajes, sobre todo en los mensajes que van a estar grabados. El grabado, la gente se va a enojar, pero pues es tu opinión. Los sonáticos de ella, de Mónica, claro que la van a defender y están en su derecho, no? Pero así como Mónica da sus opiniones en el sillón, desde el que está, pues nosotros también podemos hacerlo. Pues para eso es el programa, no? Sí, por supuesto. Mira, tenemos otro donativo que acaban de criticarme, que como, como menciono Instagram, que como, pues como hablo, que como soy, pues bueno, pues no, no? Exacto. Así que pues aquí estoy, pues me expongo a todo tipo de comentarios. Ni modo. Josh J. Muchas gracias. Otra vez de nuevo. Se puso. Gracias. Y nos dice que la temperatura en Los Ángeles es de cincuenta grados Fahrenheit o quince grados centígrados, es decir, que tienen un clima fresquecito. Fresquecito, no, no, no hace calor. Qué rico, qué rico. Y también. Oye, Judith Gutiérrez me puso que le mandara un saludo. Judith. Beso. Y Rita Bochetti, Rita, donde estabas? Nos puso su donativo. Muchas, muchas gracias, Rita. Dice saludos y muchas bendiciones para todos. Los quiero mucho. Siempre aquí estoy con todos ustedes. Gracias, Rita. Gracias. Rita, cuéntanos cómo la pasas. Ya he estado leyendo. Me gusta mucho estar informado de todo lo que pasa y he visto que en tu país, en Italia, pues ya se ve la luz al final del túnel. Ya hay buenas noticias, al igual que en España. Eso me da mucho gusto. Cuídate mucho. Le mandamos un abrazo a Rita, a toda la gente que la ha pasado muy mal en España, que la ha pasado muy mal en Italia. Pues bueno, les mandamos un abrazo, por supuesto, completamente solidario. Richard dice saludos y aquí en Monterrey con fuertes vientos y mucho calor. Fíjate, allá hace viento, pero hace calor. Es que está súper diferente en un lugar que nos dijeron que estaba nevando. Sí, está bien loco el clima. Wow. Luego, anoche estaba viendo este explosiones de volcanes que hubo como 15. Sí, se veía impresionante. Uno creo que en Indonesia, ¿no? Algo nos está diciendo la naturaleza, ¿no? Cuídense. Algo nos está diciendo la naturaleza definitivamente. Dice Latinazo Music Store. Por favor, ojalá surja un nuevo programa de chismes. Qué padre, qué padre, porque también para nosotros, por ejemplo, a mí me encantan. Y la verdad, lo que hay ahorita no me llena, ¿no? Pues hay uno nuevo en Multimedios. Sí. Con Fabián Lavalle y con Marta Susana. Ok, no lo he visto. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Es que Marta Susana es muy buena conductora. Marta Susana es muy buena. En su momento era una rival para Maxine en radio. Es que había muchos programas antes y siguen, como el Gordo y la Flaca, Ventaneando, que eran buenísimos. Marcaron la pauta de todos los que estamos ahora, ¿no? De muchos. Este, pero se volvieron políticamente correctos. Sí. Se volvieron permisivos, se volvieron amigos de sus amigos. Amigos de los famosos. Y entonces ya no los atacan y entonces ya los alaban y los defienden. Y entonces se hacen de enemigos que, como Sarita, que agarran a uno de su puerquito y no los sueltan, pero permiten que otros hagan y deshagan y no los critican. Sí, mira, a mí me pasó cuando trabajé en una estación de radio, me pasó un día que iba a una entrevista en la misma estación. No me acuerdo qué era lo que iba a promocionar y me decía, me presentaron el amigo de los famosos. Y tú dijiste. Y saliendo del aire. Oigan, no, no soy amigo de los famosos, porque en el momento en que te conviertes en el amigo de los famosos. Pues ya no puedes hablar de ellos. Ya valiste, ya tu credibilidad valió. Una cosa es que tengas una buena relación, que te tomen la llamada cuando te quieren tomar, cuando, cuando tú quieres que te tomen la llamada. O sea, poderle solicitar una entrevista y que puedan acceder a tomarte la llamada. Otra cosa muy distinta es el amigo. O sea, ya en cuando tú te confundes, ahí es donde estás perdiendo. Y estás perdiendo objetividad y estás perdiendo credibilidad. Les voy a contar, por ejemplo, Laura Zapata durante 10 años o más. Yo la entrevisté muchas veces en su camerino, pero, pero por teléfono. Pero siempre me tomaba la llamada, siempre fue muy atenta, siempre fue muy linda. Pero el año pasado que ella comete un error, al menos desde mi punto de vista, con todo el chisme con multimedios. Y luego llega a mis manos unos audios de Laura donde no estaba, donde realmente no la dejaban tan bien parada. Pero yo dije, es que este, estos audios tienen que salir. O sea, estos audios se tienen que publicar. Sí, llevo 10 años llevándome de poca madre con ella. Me llevo súper bien, me cae genial. Pero la información la gente la tiene que saber. El público tiene que saber qué pasó en esta historia, cómo se portó Laura. Y no se portó tan amigable y amenazaba con correr a empleados, lo cual yo, en lo cual yo no estaba de acuerdo. Eso provocó que entonces hubiera una, ya un cambio absoluto en actitud hacia mí. Laura ya no le caigo yo bien. Me bloqueó en las redes sociales. Me dijo que era de lo peor. Me dijo que no tenía credibilidad. Me dijo que era horrible lo que yo hacía. Fíjate, 10 años diciendo que era yo una maravilla. Y en una nota todo cambió. Esa es la diferencia. O sea, no somos amigos. Ese es el punto. A lo mejor ella creyó que una vez más yo iba a estar de su lado, pero en esta ocasión yo no estaba de acuerdo. Pero eso pasa en todos lados, hasta en las familias o en las familias o en las amistades o en las relaciones, que puedes hacer mil cosas buenas por alguien, sacarlo de broncas, ayudarles. Pero cuando algo, una vez que dijiste no, no puedo, no quiero, no estoy. Ya valió. Ya, desde ahí ya eres el villano favorito. Ya eres el mal hermano, el mal hijo, lo que sea. Me valió todo lo bueno que hiciste durante años por esa persona o por esas personas, por una cosa que no estuviste de acuerdo o que aprendiste a decir no, no sé. Y ya, te conviertes en el malo, en el malo, malo. Por supuesto, dice Sonia Torres. Aquí en Tijuana hace mucho frío y está lloviendo en Tijuana. Fíjate, está vuelto loco el clima, ¿eh? Sí. ¿De qué hablan voy llegando? Dice Palomita de Maíz. Guadalupe Ortega. Alexito, Alexito, por favor saluda a mi hijo que es su cumple. Se llama Diego Emanuel. Diego Emanuel, un abrazo. Feliz cumpleaños. Te mando un abrazo. También el producer. Te mandamos un abrazo y pasa bonito cumpleaños. Y yo le mando esos a Sabina Molina, la mamá de Carlitos González, porque dice que me manda besitos. Pues yo también te mando besitos, Sabina. ¿Cómo no? Muchas gracias por escucharnos. La quemaste. Si tú mismo no dices que fue linda con vos, dice Corazoncita Full. ¿Cómo? A Zapata, ¿no? A Laura Zapata. Pero no entiendo. Bueno, dice la quemaste. Si tú mismo dices que fue linda con vos. ¿No? No, pero pues expliqué. Bueno, es que no sé. Al qué mensaje no lo entiendo. Dice Norma Andrea. Ok, léelo, por favor. ¿Quién? Bueno, Norma Andrea dice los artistas son bipolares, les gana el ego y el protagonismo. Solo quieren recibir falsos halagos que son dioses terrenales. Cuando les haces una crítica constructiva, sas, te odia. Pues sí. Mira, Alejandro Olivas. Anda peleando con no sé quién. Con Maya. Dice, aunque no haya otra cosa que ver, puedes retirarte. Es una actitud incongruente la tuya. Dice Alejandro Olivas. Ok. Gracias por el saludo. María Rodríguez nos manda bendiciones. También para ti. Bendiciones, María. Dice Kelly Villarreal. No soporto la música de Jessy y Joy. Y creo que el vecino lo sabe. Oye. Oye, ese es el problema con los vecinos ahorita. Los vecinos están poniendo su música a todo volumen para entretenerse todo el día y exacto. Por cierto, estaba viendo algo que hizo Fanny Lu en Colombia que me encantó. Ella vive en un, como que vive en un edificio. Supongo que es el último piso porque se veía muy alto desde donde estaba la toma de la transmisión. Hizo un concierto en vivo anoche. Wow. Entonces la gente, los vecinos le pedían más. Les cantó que si quiero que tú sepas que esa no es la de que tú no eres para mí. Quiero que tú sepas que ti, 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 ti. Esa mera. Este le estuvo mandando saludos. Este. ¿Qué más hacía? Ah, pues le rendió como un homenaje a los servidores que en este momento a los médicos, a los bomberos, a los a los que recogen la basura, a toda la gente que en este momento está haciendo un trabajo esencial. Fanny Lu les cantó y les mandó sus respetos, lo cual me parece maravilloso en estos tiempos. Y la gente que estaba ahí, sus vecinos, estaban encantados, estaban fascinados. Qué padre, qué padre. Bien, bien por por Fanilu. Por Fanilu. Pues sí, oye, porque aparte estás de acuerdo que el artista, el artista no, muchas de las veces no es el dinero lo que lo lleva, o sea, es la necesidad de cantar. Pero imagínate que tú que eres fan, por ejemplo, de Edith Márquez, que vivieras a un lado de la casa de Edith Márquez y que Edith Márquez te cante, te den concierto. Estaría muerto ahorita, estaría muerto en el suelo. ¿Cómo te explico? Es casi un conciertito privado. Sí. Entonces, qué padre, muchas felicitaciones a los que estuvieron ahí y a Fanilu. Mira, dice Andy Gallardo, en diciembre va a haber muchos bebés por la cuarentena. Ja, 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 ja. Dice, por eso me gusta verte, porque eres subjetivo, no eres de los que sí son tus amigos, hablas bien y si no, bien por ti, dice Noemí Herrera. Muchas gracias, Noemí. María Elena dice, hola, en YouTube no aparece el chat. Sí, sí aparece. Sí, 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 los estamos leyendo. En Cuacalco está muy rico el clima, ni frío ni calor. Ay, ese es el clima ideal. Sí, como el de Cuernavaca, ¿no? La eterna primavera que dice. Sí, porque acá sí hace, acá en Ciudad Juárez hace o mucho frío o mucho calor. Ya di mi like, dice Lisette Beltrán, muchas gracias. Lisette, saluditos desde Perú, nos dice Leslie Zabaleta. Eh, ¿qué más tenemos? Sí ponen música de Marilyn Manson Corro, dice Alberto Espinosa. Saluditos. Ok, yo creo que alguien ya se ganó un bloqueo, ¿eh? A ver, dígame su nombre. Sí, vaya, ya, vaya, vaya. Ya, molesta mucho a la comunidad. Sí está molestando, bueno. Sí, ya, ya, molesta mucho a la comunidad. Aquí no peleamos, no es por ahí, no es por ahí. Si vienen a pelear con estos faranduleros, no. Bere Vázquez dice que es su cumpleaños. Muy bien. Muchas felicidades, Bere, pásala bonito, larga vida. Disfruta lo mejor posible este día. Seguramente estás en tu casita encerradita con tu familia. Disfruta los tuyos, come pastel y pásala bonito. Oye, y lo que está pasando con Luis Magaña. Ay, Luis Magaña. Resulta que, bueno, para quienes no ubican a Luis Magaña, es uno de los reporteros y conductores del programa hoy, ¿no? Porque sale como reportero, pero también está en el foro. Muchas de las veces ha estado en el foro ahí dando espectáculos. Por eso es que también es conductor de televisión. Y resulta que, pues que habló mal de Magda Rodríguez. Que supuestamente habló mal de Magda Rodríguez, que estaba él haciendo un reportaje y que empezó a expresarse muy mal de su productora, diciendo que era una productora corriente, que era una productora naca, que la peor de hoy, que hoy nunca había estado tan naco con la producción como ahora la tiene Magda Rodríguez, que nada, bla, 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 bla. Ya sabes, que yo digo, realmente si te expresas así del programa en donde trabajas, pues para qué trabajas ahí, ¿no? O sea, entiendo que hay la necesidad a lo mejor económica, pero también me parece que no hay congruencia, ¿no? O sea, no hay congruencia. Estás trabajando ahí, expresarte así, yo lo veo medio, medio feo. Pero sí lo, sí, sí lo corrieron, porque yo hace rato me metí al Instagram de Luis Magaña y sigue, sigue compartiendo cosas de Magda. Vamos por partes, no ha llegado el punto de que la corrida. Entonces, él dice eso, hace cuenta que él dice, al parecer, él dice todo eso, y entonces esto llega a oídos, a oídos de Magda Rodríguez, y sobre todo porque le dicen, está grabado lo que dijo Luis Magaña. Ella busca la grabación y bueno, al parecer había, directamente lo había borrado Luis Magaña, sino que había como una, como algo ahí que se guarda de la televisa y entonces van y buscan y dicen, ah, bueno, pues sí lo dijo. Y entonces, al parecer, lo suspende. Primero lo suspende una semana, y después, cuando habla con sus jefes, sus jefes le dicen que lo ideal es que lo corra, que ya no regrese al programa hoy. Según lo que dicen, lo ideal es, vamos a correrlo, que ya no regrese Luis Magaña y adiós Luis Magaña del programa hoy. Esto es el rumor que ha corrido. En TV Notas hay una fuente anónima, en TV Notas hay una fuente anónima, en donde él dice que la persona, pues que sí, que lo corrieron. Ahora, por otra parte, si tú entras, como dices, a las redes sociales de Luis Magaña, Luis sigue publicando cosas de Magda Rodríguez, especialmente de Magda, que va a tener como una, ¿qué son? Como conferencias virtuales, ¿no? Una conferencia con Carla Estrada, ¿no? Que van a hablar, no sé, de telenovelas, supongo, o de televisión en general, no sé. Ajá, que van a ser varios días, ¿no? De conferencias. Sí, esta semana que viene. Entonces, esa publicación, Luis Magaña la ha estado compartiendo. Lo que me hace pensar es que su relación con Magda sigue bien, a pesar de lo que se está diciendo, pero, según dicen, él no ha aparecido en la cuadro, él no ha aparecido en la pantalla de Televisa, del programa hoy, a raíz de lo que yo les estoy contando. Porque además lo que suman ahí es que supuestamente él es muy vivo, es muy insoportable, y la gente de producción ya no lo aguantaba. O sea, no era solamente este problema con Magda, sino que él en general es una persona complicada de tratar, es una persona difícil para comunicarse con él, y que por eso es que de alguna manera pues estaba el asunto mucho peor. Yo también pienso que Magda Rodríguez es corrientita, dice Guillermo Espinosa. Pues sí, pero este lo dijo y parece que le dieron chicharrón. Me gusta la voz del producer, dice Auri Durán, muchas gracias, muchas gracias, saludos hasta Guatemala. Dijo lo que muchos piensan, dice Chiquis Castro. Dice Norma Andrea que Luis Magaña es un sujeto hipócrita, siempre ha sido así de mentiroso, besamanos del espectáculo. Es que antes Luis Magaña, yo me acuerdo que se la llevaba subiendo videos y audios ahí de su productora, y sí, la verdad, sí, él se le ponía como de tapete a la Magda. Entonces... A lo mejor en el fondo no pensaba eso, ¿no? Pues por lo visto no. Mira, aquí dicen que no es tan fácil encontrar chamba en la televisión, dice María Elena, dice, con razón mi cuñada ya va por su tercer hijo por la cuarentena, dicen aquí, me gusta tu programa, ¿por qué no entras? ¿Por qué no entras tú aventaneando? Dice Jesus COVID. No, pues porque no, no, estamos muy a gustos de forma independiente, la verdad. Sí, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, acá estamos con calor, 35 grados, dice Rosy Ceballos. Saludos hasta Tamaulipas. Eso se sabrá con el paso de los días para ver si sí o si no lo corrieron, dice Alberto Espinosa. Pues sí, porque te acuerdas que lo de esa Rosa Concha también decían que no, que al final te cuentas por regreso como Rosa Concha nunca. Ajá. Dice Benjamín Jaso, es verdad, hoy está corriente, sale el sol, también exagera en albures, pero el peor es venga la alegría, hasta Flor ya le entró a los comentarios vulgares y de doble sentido a las 10 de la mañana. Pero ¿por qué hacen eso? Porque son contenido que debe ser familiar, ¿no? O sea, yo sí creo que ahí se están equivocando, no, no me parece que sea lo correcto. Pues como que es fácil caer eso, bueno, fácil para ellos, ¿no? Ajá. Y también me molesta muchísimo, muchísimo la vulgaridad, el doble sentido, sobre todo cuando no me estoy dando cuenta que me están albureando, me da demasiado coraje. Y es innecesario, ¿no? Pues sí, pues es que es como que si vas a hacer así es porque no tienes mucho que decir de otra manera, ¿no? Pues sí. Te quiero enventaneando, platicas bien a gusto, Alex, imagínate, sería una delicia verte en la tele, dice Elizabeth Rubalcaba. Oigan, muchas gracias, muchas gracias, hoy este se retransmitió también, por ahí lo pueden checar, ven que se graba en el cable, se retransmitió la segunda parte del cielo y el infierno de las marías. Así vi que lo estaban poniéndolo de Thalía, ¿no? Sí, ahí estamos en la tele, ahí estamos en la tele, estamos terminando la primera temporada y pues bueno, ahí está. Dice, ¿cómo estará de mal el espectáculo en México? Que los reporteros y conductores son la noticia, Gabo, Bisoño, Rigel, Flor, Magaña, etcétera. Nos dice Guadalupita García. Es que hace mucho tiempo que los conductores se volvieron, pues, estrellas, ¿no? Es que la gente le gusta eso. Es que también es como, como que tanto critican, ¿no? Que la gente quiere saber, queremos saber que, pues, que es de sus vidas, ¿no? Como Bisoño, por ejemplo, ¿a poco no es un, es un placer culposo saber de, de, de todos sus pecadillos, ¿no? Sí, sí, pero a la gente la parte, o sea, acuérdense que lo que se transmite, lo que se publica, también tiene mucho que ver con el gusto del público, o sea, el público, si el público lo consume, por eso es que están ahí, o sea, yo la otra vez estaba viendo, fíjate, el video ese, donde, donde tal personaje habló de, de un servidor y luego la, y luego mi respuesta y todo, hicieron un video, un mix, y tiene como 30 mil vistas, o sea, a la gente le interesa un poco saber, qué es lo que pasa tras bambalinas, del reportero de espectáculos. Así es, dice, no, Alecito, no, por favor, aventaneando, no, dice Carlos Pérez, Alex, te gusta el estilo de Lupita Reyes, dice Susana Hernández, sí, Lupita me cae genial, Lupita me cae genial, porque aparte Lupita es muy, muy honesta, es muy, es muy clara, y tiene una historia aparte padrísima, en los medios de comunicación, le mando un beso a Lupita Reyes, que creo que anda, este, está estrenando, prácticamente lleva muy poco, con su canal de YouTube, y ahí va, y ahí va Lupita, beso, beso. Y hay de lupitas a lupitas, porque hay unas lupitas, que son nefastas. No, pero Lupita Reyes, y es un encanto, ella sí. Sí, Alex, ¿qué piensas de la venta de Univision? ¿Crees que la firma que la compró, llegue a desmantelar y vender por partes, como Univision Radio Euphoria? Dice, pregunta, Juan García. Si viene un problema fuerte en Univision, ¿no? Si van a venir ventas, si van a ver, tiene que haber, porque al momento de venderse, tiene que haber cambios radicales, porque, porque sí, pues tiene que pasar. Es evidente, ¿no? Dice Manuel García, que le mandes un saludo. ¿Cómo? Manuel García, dice. Manuel, Manuel. Manuel García. Manuel, eres tocayo, te mando un abrazo, Manuel, un abrazo. Gracias. Ventaneando envejeció, necesita renovarse de todo a todo, nos dice Guillermo Espinosa. Bueno. Si no te gusta Maya, aunque no haya otra cosa que ver, puedes retirarte, es una actitud incongruente, la tuya, dice Alejandro Olivas. ¿A quién le dijeron? Bueno, yo creo que ese es pleito local entre faranduleros. Pero, ¿bloqueamos a Maya o no? Sí, Maya ya se fue. Ah, pues ya se fue. No supe qué estaba diciendo, pero seguramente algo muy desagradable. Acá en Nueva York está poco frío, pero tiene días nuevos, dice Ivonne Acuña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está padre el clima en Nueva York. Sí. Saludos desde el Estado de México, nos dice Lucero Vázquez, dice vivir, que Jessy y Joy tienen excelentes canciones. Mira, aquí dice Ana Juárez, aquí en Estados Unidos no puedo ver tu programa de Televisa. ¿Hay alguna plataforma en la que lo pueda ver? Sí, es que tienen diferente, ¿cómo se dice? Señal del canal de telenovelas. Nos pueden ver prácticamente en todo el mundo. Un día me enseñaron las pantallas de toda Sudamérica, parte de Europa. Está padrísimo porque nos abarcamos muchos lugares a través de la televisión, pero sí en Estados Unidos no. Yo espero que pronto, ojalá y el canal de telenovelas de Estados Unidos quiera transmitir esta primera temporada. Yo creo que va a ser un... Mira, ¿sabes qué va a pasar seguramente? Como es una temporada de un programa que no tiene tiempo, es decir, no pierde vigencia, porque hablamos de telenovelas que ya pasaron. Creo que al final de cuentas va a seguirse retransmitiendo cada programa y esto nos va a generar un público. No sé si llega a pasar algo similar a lo que pasa con programas como La Familia de Diez, que se repiten tanto que luego el mismo público pide una segunda temporada. Entonces creo que algo así puede pasar. Ojalá y pidan una segunda temporada. Yo feliz de hablar de telenovelas en El Cielo y el Infierno. Así es. Ojalá y hubo programas buenísimos como el de Thalía, como el de que otro me gustó mucho, el del premio mayor. Me encantó porque tenían mucho humor. Hubo unos muy solemnes. Sí, hubo unos muy solemnes que cuando empezaron a hablar de violencia de género y cosas así, lo hicieron. Yo creo que perdieron la brújula. Esto estaba bien un programa hablar, señalar el dedo en la llaga, no poner el dedo en la llaga, pero ya todos los programas hicieron bastantes muy densos, muy pesados. Se me hace miedo. Pues bueno, vamos a ver si hay una segunda temporada. Esperamos que sí. Mira, hay un donativo de Magda Aguilar, un donativo con un emoji, un monito que está así poniendo en la manita. Gracias Magda por el donativo. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Yo, bueno, ya terminamos la semana dominguito, una semana atípica, pero aquí estamos. Ahorita nos dijeron que, que gracias por, por estar con ustedes también los domingos. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por conectarse, por estar ahí, por darnos corazoncitos y buena vibra. Yo les mando un gran abrazo y un beso y los, los veo y los leo mañana y a lunes, empezando la semanita. Mañana empezamos programa de hora y media. A partir de mañana, hora y media de programa, vamos a durar un poco más, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes quieren que los acompañemos, pues vamos a estar hora y media a través de este canal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!